Y ahora pues, llegó la canción para nuestros grandes amigos, con solo levantar la mano sabemos que son Víctor Lázaro López Para que vente Mánica Y San Nido, Sidor y Áscara Reina y Inmersio Por San Juan de Vizcas Y para mi querido Faustino, Quintenida Vamos ahí No, no, no Morró Bueno, yo me olvidé A la primera dos Porque no Me es una Que me regan una voz Ay, salve de quien nunca me amaba Y siempre que tu la luz ¡Saludo! Ay, borracha, me dice la gente, no es Manda, borracha, me dice la suegra Así me tiran Pero qué podemos hacer Si esta vida es una sola Y hay que gozar ¡Dori Lázaro! Por qué me digan, me llama la gente No sabe ni la razón Porque es tu papá Si a mí me invitan Por qué me digan, me llama la gente No sabe ni la razón Porque es tu papá A mí me dicen, sírvete ¿Dónde está la chela? A esa fe que nunca me amaba Y siempre que tu la luz Maracarrucho y la gente Pamplona Siente moda y envidiosa Solo trata de asombrarlo Música en los tiempos Tiene la fe que nunca me amaba Siente moda y envidiosa Solo trata de asombrarlo Se pica en los tiempos No sabe ni la razón La gente La gente La gente La familia A Iñopa La gente de Vizcas La familia Navarro Vamos a venir Y muévete así Y muévete así Otra vez Arriba la mano Que suena la mano Quintas Vamos bailando Los retanos en vez Ahora botellas Arriba Botellas 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 Arriba 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 Ngoc Arriba Respons Arriba El siguiente A Isaac Bien gefallen Y que sigan Y que sigan tomando Pasta, señor Ese movidita casi así Ese movidita ya quiero ver Ese movidita ya quiero ver Tira pa' jugar Ahora Larisa y Sergio, blanquita Larisa y Ignacio Sarita Baláquez, Pirobera Baláquez Calalbo, Vizcas, Vizcas, Calalbo Superlegante, señor Anoche te pedí un beso, señor No me quisiste mal Ojalá que se sepura y no lo vuelva a cesar Oye Anoche te pedí un beso, no me quisiste mal Ojalá que se sepura y no lo vuelva a cesar ¿Cómo que se sepura? Eso está conservado Ojalá que no te funcione nunca Pero van a extrañar Van a extrañar Estoy seguro que sí Me vas a extrañar Me vas a llamar Me vas a desear Ojalá que se te desnate Y no lo vuelva a cesar Ojalá que se te desnate Anoche te caminé Y no lo vuelva a cesar Ojalá que se te desnate Y no lo vuelva a cesar Ojalá que se te desnate Se te tape Se me tape Se te cierre ¿Qué cosa? Y no lo vuelva a cesar ¿Qué cosa que se me tape? Explícame El huequito del oído Desde cuando se te desnate Es Amaro Eso Ay, nuevete, nuevete, nuevete Así Y no lo vuelva a cesar Se cansaron Sí, sí Se cansaron Sí, sí Se cansaron Sí, sí Los que no se cansaron Levanta los brazos A ver Si no estás cansado Levanta la mano Si no estás cansado Levanta la mano Si no estás cansado Levanta la mano A ver Si eres peruano Levanta los brazos Si eres peruano Levanta los brazos Si eres peruano Levanta los brazos Y los hinchas Serían los brazos Eso 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Machitos! ¡Qué rico! ¡Simplemente! ¡Es espectacular!